Muy buenas a todos y a todas Bienvenidos a 3SP Gaming Yo soy NimerSP y hoy vamos a seguir con Minecraft Story Mode temporada 1 Bueno, vamos a seguir con el capitulo 5 que nos quedamos cuando llegamos al nuevo mundo este que parece que hayan creado los precursores o la civilización antigua que a través del portal Ahí está Un poquito de alazón Eso es todo lo que sé, espere, espere, vuelve Y ya está Ah, ya está Realmente cuando nos vimos que todo estaba hecho de oro No todo, muchas cosas hechas de oro Que dije puede que ser que está la construcción prohibida porque como tiene materiales infinitos Puede ser Eh, peligroso Peligroso Claro Claro Lo mismo que dije Agreed Sí Aquí nos quedamos Hay que buscar Nice to meet you Algo de ir alto y lento T85 Están Esperando en la cola para construir huir ¿qué te pasa amigo? vamos a hablar con él ¿qué te pasa con él? muy pronto es lo que pasa es la fundadora es lo que pasa ¿qué es lo que pasa? ¿no? ¿cuestamente? ¿cuestamente? PASTEL Ya ¿En serio? ¿En serio? ¿Le hemos jodido? Uy, a lo mejor le hemos jodido, la vida Le hemos enseñado el cielo Y ahora no quiere ir a otra cosa Hola señor Oh sí, eso fue muy bien Melissa, 3 porcoces de cocina Ella se lo ha reschedulado Clásica Mel No asignatura para mí gracias Estoy realmente buscando el in Milo, ¿cierto? Se está ahí Cs, gracias señor Cs, Milo, gracias Es que a los guardias es mejor no preguntarles Por cosas así Porque, joder La fundadora Joder Hola Petra ¿Qué te cuentas? Está muy bueno Solo te lo quieres comer Te lo quieres tirar ¿Quieres tener sexo con el monumento? Vale Hablamos con gente ¿Qué te toca? ¿Tú necesitas ayuda con eso? ¿Qué? No, quiero decir, esto fue autorizado como un solo build. No, no autorizado build partners. Capitán Reginald, en tu servicio. Hey, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, solo supervisando a esta ciudad, todo lo que hace es construir. El fundador finalmente aprobó mi petición. El fundador? Esa es su palacio, ahí. Ella es la guardia de la Eversource. Construye todo lo que ves. Algunos días no puedo ni idea cómo mantiene todo esto. Ella es increíble. Soy un fan. Y así, ¿a esta fundadora hace todas las reglas? Lo has visto. Ella es la persona que nos protege de la Fuente de la Eversource. Parece que es solo cierto. Es por eso que ella tiene que hacer las llamadas sobre lo que hace o no se construye. Como mi build. No es fácil tener todos estos bloques de oro. Tu petición fue muy bien gestionada. Oh, Dios mío. Eso es muy bueno de ti. Solo no entiendo por qué todo el mundo debería ser permitido construir. Ha, qué sentimiento. Quiero decir, es una buena idea, pero es locura. Básicamente que parece que es por eso. Por el hecho de que la Fuente Eterna daba anteriores infinitos. A lo mejor la gente se podría volver loca por construyendo. Eh, ¿estáis a mí? ¿Estáis a mí? ¿No, no, 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 por supuesto no. ¿Pu-pu-qué? ¿Una pala? ¿Una pala? ¿Estás en verdad? Porque es verdaderamente, claro que te conoces a él. Ah, bueno, bueno. Tentamos de él. Si lo quieres encontrar. Él es el tipo destemos que se ve. Elalto siempre está caída. ¡Todo tan imposible! Gracias, creo. Vamos dejar de ustedes en un lado. Chau bien. Permanecer, déjara la建ción. ¿Qué me preocupa? Nada. Pero que se quiere esta gente que son los constructores, ¿no se pago? Se me está sacando los cojones, a ver si lo atrapo, tío Y si veo por el otro lado Y lo sorprendo y muere en el acto Hace así como un Se muere Ah, yo no he hablado con Ivor, es verdad Estaba hablando Ivor con el hombre este Vale, gracias Qué útil eres Vaya mierda, tío Esto es magnífico, pero si lo tienen todo súper controlado Tiene que ir a por el otro lado Vamos alas No, no lo tengo No, no, no No, no No, no No, no No, no No debe ser especial para obtener su propio guardia ¿qué es el problema? la tierra aquí es preciosa este guardia alimenta a casi todos en la ciudad si incluso un bloc pudiera caer sobre la pared ¡uh! ¡catastrofe! tiene miedo de que se destruya supongo y pollas a ver Lucas, ¿qué te pasa? si, si, si es un poco a ver si es Milo aunque hay otro guardia creo que se cuenta vale hay alguien mirando ¿verdad? como escondido ese debe ser Milo posada ah, vale trabichea con materias de construcción perdón en la parte ¿qué puedo hacer para ti, amigo? ¿Qué pasa? Ahí está Se ha casado con ellos 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 Sí Atención Atención a todos Un momento de tu tiempo por favor Atención a todos Atención a todos Oh Slimeblocks Slimeblocks ¿En serio? La han robado Cleopatra Cleopatra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? 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 No estoy lipos Altos Pasa No Tienes Justo si Exacto ¡Hay donde se esconde! ¡No catorce! ¿Qué juramento? De acuerdo. Tranquilo, tranquilo. No, Felipe. Hola. O robó. O estuvo, digamos que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue el crimen, no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué? 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 Hey, Milo. Ah, hola mis amigos. ¿Te traen a los extranjeros? ¿En serio? Es bastante difícil mantenerlo en un club secreto si solo traes a la gente. Pues voy a pegar una paliza inconstitucional. Todos, por favor. Sí, es muy difícil sin traer un par de randos. Chicos, no te preocupes. Somos construcciones como tú. Sí, Jesse es cierto. Solo tranquila. Somos los que construyeron esa pared en la ciudad hoy. ¡Dude! ¡Milo, jeez! ¿En serio? ¿En serio? Tú eres tonta, ¿no? No. No, no lo hacemos. Te aseguro que los extranjeros es valer el riesgo. Ellos son la epitome de materiales de Club Club. O sea, sois criminales y queréis entregarnos por construir. Y vosotros hacéis lo mismo. ¿Estamos tontos? ¿ GSA? ¿Nos en mis mates, Kylo, pasa por su su uso. Si,zentas hacéis los tureros sonidos. Venspace, todo esto es algo distrañado con los arrayos. ¡Muy mi alma jurPero! creo que으o que tengo como cuore你 mejor lo amable con�로 Girón. Oh. ¡Sobre! Dejadmearnya. Ya veo si puede basso. Tentamos muchos récalin. Si sólo te va a mostrar algo. a ver, no te doy puta idea de construir ya, pero bueno, vale a ver, recetas, recetas a ver, recetas, yunque, botas de hierro un yunque así un yunque tiene más cosas se llama yunque claro te cuida dudes esta que yo te doy puta idea de construir gracias me ayudó a entrar en el palacio y ayudó a me cobrar el Eversource para mi gente Tengo que discutirlo Ah si? Vale Qué dramática Vale fácil Fabricaremos una solución Claro Claro ¿Cómo van a hacer las calles? Ah vale Esto no tengo ni idea Ahí está ¡Bum! ¡Empa! ¡Hurra! Y Petra que era el guerrero, o sea, de construir, sabe poner bloques y adiós Logro de bloqueado Castillos en el aire Terminaste el capítulo 4 o el capítulo 5 ¿Cómo que supuestamente? Venga ¿Dónde está la Fuente Eterna? Que yo no la veo Venga, ¿dónde está la Fuente Eterna? Venga, anda que yo la vea ¿Eso es el trono? Vale ¿Qué le dijo? ¡Garves! ¡Todos se esconde! ¿Qué le encontras, coño? Ah, eso ha ido y demás ¡Coño, se han escapado! ¡Coño, se han escapado! ¡Coño, se han escapado! ¡Petra! ¡Buenos al rescate! ¡Eso es Eivor! ¡Estamos aquí para rescatarte! Creo que estás un poco tarde por eso ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos hemos rompido a nosotros mismos! ¡Es una buena cosa que ustedes están aquí! ¡Aiden está buscando la Fuente Eversource! ¡Que obviamente no podemos acceder! ¡Estamos aquí para hacerlo primero! ¡Fantástico! ¡Eso es lo que estamos haciendo también! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es este hombre, por cierto? Yo digo, supongo que es genial, ¿verdad? ¿Por qué no puedes ver eso? Lucas, Eivor, este es Milo Él es el líder de una rebelión de underground ¡Wow! Eso es bastante genial ¡Un placer! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sure! Se la suda Bueno, esa es nuestra especialidad Parece ser Encontraros los secretos ¿Por qué pone puerta bloqueada? Si supuestamente no lo sabemos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a seguir poniendo Ah, vale Tronos, sentarse, mirar Ah, vale Pero es que no entiendo por qué lo tiene Tan... Todo es todo para ellas No entiendo ¡Hola! Qué tal Y qué tal? Y qué tal... Con este da mal, eh Por dónde estoy la madre Oh, ahhh Lava y agua colocados exactamente cerca de que cuando coliden crea un cobblestone ¡Genius! Ajá Bien Entonces si lo cojo se quiere la otra vez el lava Bueno, cojo uno por si las moscas y si lo tenemos en el inventario ¿Dónde está Petra? Por cierto Es como una isla es como si estuvieran en el aire super exagerado Tiene, está el libro de Soren aquí ¿Qué tal? Pues venga, pues vamos a a la puerta bloqueada Aquí está, aquí a la derecha Porque no hay más sitios, ¿verdad? Acorramos Vale ¿Eso es Edstone? Claro Encontrar una palanca Madera no tenemos porque la hemos usado toda Podría usar Ah, podemos hacer una palanca con con esto Si le damos Si le damos A como Sticks, claro Dale Pegar Si, porque tenemos el Adokin La cobstone Y esto Era Abajo Y esto Ahí está la pinta Vamos Ya Tío, solo he costido una puta palanca Pues pongamos la palanca Son unas listas Madre mía 4 en salida La salida que hay 4 No sé, no sé que fuera solo uno para la otra Ahí Creo que esto es una especie de simulación de como se vería A ver si fará Minecraft real Creo Esa cámara En fin de apresar Sí, y todos Están Estabas Guau Creeper Zombi Sheep Pigman Curious ¿Qué significa? Pues lo que hay dentro Huevo Huevo El signo dice Sheep No huevo ¿Puedes dejarlo y darlo un golpe? Una oveja ¿Te imaginas? What? A ship Is, is that a monster? That's not so bad It is fluffy The eggs all have creatures inside them And there are different colors They must be, you know, color coded What's in them? So she can just spawn things whenever she wants to Entonces sí, básicamente la fuente eterna lo que es, es el modo... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Modo construcción? ¿no? ¿Cómo era? Tiene un nombre el modo este. Oh, no me acuerdo. Era como un modo en el que tenías infinidad de materiales y demás. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Un ripollo? Tiene una corona, tío. ¿Un ripollo? Monsters ¡Para un momento, para un momento! A ver, joder. Me ha quedado un pollo. Fuck it. ¿Qué cojones? ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿No? ¿Qué? ¿No estás justo?, ¿no? Casi te lo quieres llevar. Donde tú me crees que se decías en un monte de criminos. Aden te acercarse a mi me dice, que eres una packs de lloraduras. Aquí estás, preparada para darse una cosa que nos ciudadanan de la ciudad para que sobrevivir. Oh, pero que si te dice eso, casi te siento mal. Tengo miedo de yo, que me 태 Srivita, pero ahora creo que lo voy a tomar. Tengo que lo voy a tomar. ¿Qué? escuché esto es tonta por que le da a esquivar hay que salvarla oh, le da a la abeja coño tengo un parón en el juego ah, tolta a los cojones no me jodas sacale el dedo sacale el dedo y los guardias quietos bien normal vamos a parar de la nada bien, ¿no? o sea, yo creo que ha servido todo perfectamente no hemos conseguido ni la ni la fuente eterna ni nada, y hemos conseguido caernos al vacío, supuestamente jejeje pero bueno pues nada muchas gracias por ver el vídeo espero que os esté gustando y nos vemos en futuros vídeos venga, mañana más y mejor no 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 no